Xochitl Galvez anunció que buscará la candidatura presidencial por la oposición y frente a Palacio Nacional afirmó que será la próxima presidenta de México. La panista aseguró estar a favor de los programas sociales, pues recordó que ella votó para que fueran incluidos en la Constitución. Galvez también se manifestó por regresar las estancias infantiles y garantizar el abasto de medicamentos, en especial para tratar el cáncer infantil. La actual senadora panista buscará la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, el cual dará a conocer al elegido el próximo 3 de septiembre. ¿Qué opinas? Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México.